Hacia el crepúsculo de nuestras vidas comienzan a acompañarnos los recuerdos, como breves ráfagas consoladoras, soplos de dicha quizás. A veces son amargos y nos reprochan desde el fondo de los años. Aún así, la distancia los avanza un poco y todo queda como en su ordina. Pero de pronto irrumpe algo que nos desgarra la costumbre de vivir. Puede ser una explosión de la dicha, como me ha sucedido a mí. Bienvenida sea, digo yo, porque ha roto mi costra de viejo. Solo los jóvenes tienen el coraje de enfrentarse a la dicha.